Se realizó la novena edición de Expo Celíaca, el evento más importante de Argentina y Latinoamérica destinado a la comunidad celíaca y a todos aquellos que tienen que llevar una dieta libre de gluten. Arcor estuvo presente con una gran variedad de productos intact. Estamos en la novena edición de Expo Celíaca de este año 2023 con estas empresas maravillosas que nos acompañan y que ayudan a que el celíaco tenga una vida totalmente segura y saludable. Realmente creemos que Arcor es una de las empresas que más se ha comprometido en elaborar productos para celíacos. Sabemos que hay más de 420 productos, que todos los días el celíaco puede ir a un supermercado, un hipermercado, un almacén del barrio, un kiosco y comprar cualquier producto. Ese es lo que nosotros deseamos hace muchos años y hoy se está logrando con esta empresa que nos da estas satisfacciones para todos los celíacos de nuestro país. Yo tengo a mi hijo mayor que es celíaco hace más de 17 años. Entonces empecé a focalizar en esta cuenta que se llama Una Mama Sin Gluten y ahí me di cuenta que esa información tan valiosa para mí a otras personas de la comunidad celíaca también le servían y nos pasamos información. Es muy importante la comunidad en la celiaquía. La verdad que el tema de que Arcor apueste por los productos sin gluten nos cambió la vida y para bien. Para uno puede ser una tontería, pero que vaya a una escuela y tu hijo pueda también compartir un caramelo como todos los nenes es lo más. La verdad que me parece una muy buena idea. O sea, los celíacos, yo soy celíaca de los dos años y que haya cada vez más productos es una felicidad enorme y bueno, nada, cada vez que entras a un lugar y ves productos sin TAC es alegría, 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 alegría. Así que ojalá que sigamos creciendo y creciendo y creciendo.